Reportero turco persiguiendo noticias. Hola queridos amigos. Estoy aquí para darte noticias de celebridades turcas. Sería muy feliz si sigues nuestro canal para recibir noticias de los reporteros turcos si te gustan nuestros vídeos. Estimados amigos, si activan sus notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos, serán los primeros en enterarse de nuevas noticias. Queridos amigos, tenemos noticias para ustedes de nuestras celebridades turcas. La emoción está en su apogeo. Hande Ercel está de vuelta en las pantallas. Él firmó. Hablé con Biurak esta noche. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. Los fanáticos de Hande Ercel están muy felices porque según las nuevas noticias, Hande Ercel hizo un acuerdo con Biurak-Sea y las firmas fueron firmadas. Los fanáticos de Hande están felices de que Hande esté en la pantalla, pero la mayoría de los fanáticos no quieren que se asocie con Biurak-Deniz. Hande se reunió con Biurak esta noche. Se dijo que ambos estaban muy contentos con este trato. Queridos amigos, también les deseamos buena suerte. Muy pronto podremos seguir a Biurak y Hande en las pantallas de Fox TV. ¿Cómo evalúa la asociación entre Hande y Biurak? Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Continuaremos brindándoles las noticias de los populares actores turcos famosos. Si quieres ser el primero en enterarte de las últimas novedades, te recomendamos que sigas nuestro canal y actives las notificaciones. Seguiremos dando nuevas noticias. Gracias por elegirnos. Adiós.